Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leon y Tamaulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre En ese rancho el tejano, que ustedes ya conocen De color prieto el borrego, también el doblan señores Con ellos Cervando Cano, juega contra los mejores ¡Aquí está la foto que me ha hecho! ¡Hijo de ti! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Áquí está! ¡Paja! ¡Andale perro! ¡Agarro pico y paja! ¡Agarro paja! ¡Agarro paja! ¡Agarro pico y 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 paja! Listo, corre el tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Los flacos! 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 ¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato. Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo. Empréstame tu potranca, así se lo dijo a radio. Los González me traen ganas, van a correr a su vallo. Y traen bastante dinero, pero no tengo caballo. Si me prestas tu potranca, la puesta se la hace en fajo. Es un tesoro Margarito, solo hay una condición. A mi potranca, la loba, yo le pongo el corredor. Y apuestale hasta mi rancho, con las vacas y el tractor. En plena Semana Santa, del año 91. Ya paseaban por la tabla, a su vallo muy seguro.